Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partico un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partico un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier afil aparte, mami, te eres aparte Chary tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partico un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy, el Pato, los Monchies Te dan tu mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni masca Doco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni masca 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 Gracias por ver el video.